Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma Toda mi vida enferma, repleta de problemas Lo que dicen afuera loco hablan puras mermas Que me perdone la jefa por esta vida enferma Que la llevo de morro prendiéndome un corro En el callejón con todos mis locos La dos diecisiete, esta es la primera Con todos los locos levantando bandera Puro paño rojo en la mano de la cerveza Disparando rimas directo a tu cabeza La zona de locos donde quieras de fleta Puro paño rojo en la mano de la cerveza Disparando rimas directo a tu cabeza La zona de locos donde quieras de fleta Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma Vivo mi vida de pura loquera Quemando la ganja con mis perros de guerra Y siempre firmes con los pies en la tierra La dos diecisiete, Jumito es la primera Hasta que muera, así será Y sigo aquí, no me voy a parar Simón que sí, yo ya sé que estoy mal La vida es un riesgo, homie, saca la canale Y nada para atrás, pero todo pa' de la Sigo fumándome un toque cada que voy a grabar Perdóname jefita por ser la oveja negra Yo sé que he vivido toda mi vida enferma Toda mi vida enferma Toda mi vida enferma, yo siempre la he vivido Fumándote la verde, con los ojos chinos Yo siempre así le sigo y así voy a seguir Fumándome a María y a andar todo bien gris Por la calle, en el barrio ya se sabe Con todos los carnales Fumando de la buena, pero todos de ilegales Y aquí no hay falle, porque somos los reales Estamos bien perdidos en la vida Pero siempre hijale, siempre hay para fumarle La vida es una y como quiera hay que aguantarle Que para avanzar siempre tienes que arriesgarle Siempre tienes que arriesgarle Así es La zona Con el mano La 28 Ok Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma Una vida loca que daña mi sistema Días muy grises por eso aquí se quema No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma No me arrepiento de ningún tema Yo pasando las horas viviendo mi vida enferma